Victoria, ¿puede decir entonces usted que no hubo o no hay desvío de recursos ahí en el Cebetis 132? Por supuesto que no, está perfectamente documentado, el caso lo tiene la PGR, es de conocimiento ya de la SED y la SED está tomando cartas en el asunto. Algunos estudiantes manifestaron aquí en nuestros micrófonos en este espacio que temían a represalias, que algunos maestros le estaban haciendo por ahí difícil, ¿no? Algunas materias en represalia a que ellos se habían manifestado, ¿esto es verdad? Yo considero que no, yo lo puedo decir con certeza porque si bien cada docente tiene libertad de cátedra, instrucciones por parte mía, no.